Con la llegada de la pandemia, la relación de empleo y población a nivel mundial se redujo en 2,7 puntos porcentuales entre el año 2019 y 2020, es decir, pasó de 57,6% a 54,9% durante el año pasado, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo. Durante el 2020, los indicadores de empleo revelaron una mayor afectación en las mujeres, jóvenes y trabajadores de mediana o baja cualificación. Dada las medidas de confinamiento dispuestos por los gobiernos de todo el mundo, el sector servicios, empleo en actividades de alojamiento y alimentación, había registrado la mayor caída a escala mundial durante el 2020. La situación fue diferente para las financieras y aseguradoras donde el empleo aumentó en 1,5%. El reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo refiere que la recuperación del empleo sigue siendo leve y con frecuencia dispara. En los países con ingresos altos y medio altos, las horas de trabajo siguen una tendencia de clara recuperación frente a las importantes pérdidas en las economías de ingresos bajos y medio bajos. Así, Europa y Asia Central registraron las caídas más leves, seguidas por Asia-Pacífico. En cambio, la situación fue más grave en África, América y los países árabes.